más vale que andes con cuidado cuando deambules por las calles en medio de la noche porque en cualquier momento esta extraña anciana podría aparecer durante las últimas semanas se ha hecho viral una señora que baila en medio de la calle en altas horas de la noche parecería ser algo gracioso pero en realidad está aterrorizando a miles de personas en este vídeo exploraremos todo sobre la leyenda de baba sasvesdara y una recopilación de vídeos sobre esta mujer la anciana que baila en las noches si la ves corre por tu vida todo empezó con un vídeo de tiktok sobre una mujer en medio y la calle en la madrugada fue grabado en serbia en la localidad de svesdara por eso fue llamada baba sasvesdara que significa la abuela de svesdara se dice que se la ha visto por toda serbia bailando de manera escalofriante actualmente hay muchos vídeos en tiktok donde se le ve a esta mujer bailando es una mujer a la cual nunca se le ha visto el rostro por más que parezca que está viendo hacia la cámara nunca se le ve en sus ojos ni su nariz ni su boca nadie ha podido afirmar cómo es su rostro a pesar de que esta leyenda es de serbia y croacia ha empezado a mirar por varios países de américa europa y varias partes del mundo siendo uno de ellos méxico donde se han reportado varios casos de personas viendo esta mujer por eso no importa desde qué lugar del mundo estés viendo este vídeo puede aparecer en tu país se dice que si llegaste a ver algún vídeo sobre esta mujer debe dejar tu comentario pidiendo disculpas por verla ya que con sólo verla ya estás corriendo peligro es como si la estuvieras invocando e irá por ti esto se hace algo extraño pero es la información que está rondando en las redes cada quien decide si deja su comentario o quiere correr el riesgo pero qué pasa si te encuentras con babas asustada existen dos versiones sobre esto ninguna es buena una de las versiones menciona que ella comenzará a bailar con la intención de que empiecen a imitarla o te acerques a ella si haces lo que ella quiere como a bailar o te acercas mucho por curiosidad ya no podrás escapar de ella te seguirá hasta poder atraparte otra versión dice que ella se pone a bailar porque está feliz ya que encontró a quien será su próxima víctima la cual es la persona que le está mirando imagina que una noche regresas de una fiesta del trabajo o de visitar algún amigo y mientras vas caminando hacia tu casa o te asomas por tu ventana y de repente te encuentras con una extraña mujer que sin motivo alguno está bailando en medio de la calle qué hacer si te encuentras con ella trata de que no te vea ni sienta tu presencia y por ningún motivo trate de imitarla y huye lo antes posible a pesar de que esta leyenda ha resonado en los últimos meses no es nada nueva ya que en el 2019 también se hizo viral en redes sociales se le describía como una mujer andando y bailando por las calles de serbia con traje típico del país en altas horas de la noche con un cuchillo en la mano atacando a todo aquel que se le acerque no se sabe si esta leyenda es una mujer que está mal de sus facultades mentales o un ser paranormal buscando víctimas que piensa de esta leyenda es sólo una leyenda urbana o es un verdadero peligro comenta que lo que haría si te la encontraras en la calle de madrugada